Ahora le cuento que elementos de la Policía Federal capturaron en la zona hotelera de Nayarit a Alberto Carrillo Fuentes, alias El Betty La Fea, presunto líder del nuevo cártel de Juárez. En estos momentos se encuentra en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO, donde rinde su declaración ministerial. Las autoridades lo identificaron como hermano de Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, quien por más de 16 años tuvo el control del cártel de Juárez. Por este último, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su detención.